Buen día querido hermano, te saluda Neidy Alvarado. El que dio la vida en la cruz por ti y por mí, por amor absoluto, quiere hablarte a través de su palabra. Hoy día jueves 21 de marzo, leemos el evangelio que se encuentra en San Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad les digo, El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, Ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió, también los profetas, y tú dices, Quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, quien murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús contestó, Si yo me doy la gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no conocen, lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijeran que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Entonces los judíos dijeron, Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Contestó Jesús, En verdad les digo, que antes de que Abraham existiera, yo soy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús, vemos que es, nos muestra una vez más, la gran humildad de corazón que tenía. Él tenía toda la potestad del Padre, para enaltecerse, pero no, Él buscaba la humildad. Él nos muestra a través de la humildad, el camino para ir al Padre. A veces es necesario ser humilde, sencillo, de corazón y de espíritu, también para agradar al Padre. Jesús, dice, Yo soy el gran, yo soy. Ahí nos damos cuenta, que Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Rindámosle nuestro corazón a sus pies, en esta cuaresma. Ábrele tu corazón, que no sea una semana santa más, que sea de bendición para todos los hermanos, esta semana santa de arrepentimiento y de conversión. Busca de Él, hermano, encuentra la paz y la felicidad, para que también aquí en la tierra y en el cielo, encuentres la vida eterna. Dios te bendiga. Sigue los canales de Paz Cristi Multimedia y también sé servidor de Dios a través de este medio.